Y continúa, continúa Dinita Viera, la dama de las buenas noticias Con las chicas Las primeras chicas del Salvador Stort Vamos a completar las misiones Tenemos una hora, tenemos una hora del día bastante avanzadita Se supone que Dinita Viera tiene que correr Se supone, pero Pero Es complicado, pero no la dejamos pasar aquí Y ahora, en este momento, ¿para dónde vamos? Vamos a visitar A nuestra amiga Elita Amiga Elita Sí Bueno Gracias a nuestro amigo Ángel de Canadá Y a nuestra amiga Isabelita de Francia Ahí llega, Dinita Siempre están pendientes De muchas personas Fantástico, muchas gracias a ellos Por su tiempo Por su dedicación Por su esfuerzo Claro que sí Ajá ¿Hacia dónde? Un reto, don profe Dele pues Vale Por lo menos ya se rieron un ratito Sí Ajá ¿Cómo era? ¿Le falta para la cora? ¿Cómo era? Falta para él Sí Su momentito Al profe le falta a la pobre Mierda Le estaba diciendo Se da cuenta Cómo me molesta Ella Sí Sí Y por eso tenía miedo De venir por acá Fíjese Porque cada vez que vengo Se aprovecha Ella Sí Primero me hace trabajar Como negro Sí Hasta que ya no me veo Porque ya voy a desaparecer Poco me falta Sí Bueno Aquí tenemos a la dama De las buenas noticias Rompiendo brechas Abriendo camino Para visitar A su amiga Alita Dice Niña Yuli Usted tenía ratito De no practicar Estas caminatas A ver Sí La verdad Que ya teníamos bastante Verdad que sí Ya La verdad La extrañamos mucho Hacía falta A distraer la mente Por lo menos Un ratito Salir de tanta Situación Sí La verdad Sí Bueno A veces Hay muchas personas Que dicen Porque a mí me lo han dicho Bueno Tienes que hacer No Pero es mentira Porque uno siempre Tiene que hacer En las casas No Si ya demostró Todo el huerto Que ha hecho Además de eso Pues ahorita Está pasando un poco Con las tareas De los niños Tengo que estar pendiente Con uno Con el otro Y así Verdad Incluso Hasta me compro Una pizarrita Para darles clase En mi joven Ahí Usted le da la clase Mejor Sí Bueno Fantástico Prácticamente Nos volvimos Los maestros Así Así Me lo imagino Sí Aquí están Los perritos ¿Qué tal Don Franklin? ¿No se cansó De cargar Esa bolsita? No Bueno Vamos ¿Sí pesa? Sí Pesa 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 Aquí nos aproximamos Entonces Vamos a Realizar Buenas tardes Buenas noches Buenas noches Hola ¿Qué tal? Bien Gracias a Dios ¿Y usted? ¿Me logra ver? ¿O solo escucha? No Lo mira Sí Lo mira Sí No es que Sí Le digo O sea De noche De noche Me dicen La voz de Dios Todos me oyen Pero nadie me ve Nadie lo mira Sí No la vayan a ver Sí Porque Creo que no No la logro captar ahí Ahora sí Les presento Aquí está La niñalita Hola niñalita ¿Cómo le va? Bien Gracias a Dios Bien Todavía Todavía la veo Como que fuera mi hermana Ahí Permítame Sí Aquí Aquí vamos mejorando Ahora sí Hola Es niñalita Hola ¿Cómo estás? Bien Gracias a Dios Bien Sí Un placer saludar La niñalita Gracias igualmente ¿Qué se había hecho usted? O sea ¿Por qué no No la había visto yo? Pues aquí estábamos Encerrados Ah Encerrados Ah No podemos salir A ningún lado Nada más estar en casita ¿Qué situación es esta? ¿Verdad? Sí Mire que esto ha estado tremendo Sí Porque no puede salir uno A ningún lado Y hace falta Sí ¿Qué es lo que más extraña? ¿La playa? ¿La ciudad? De todo Porque De todo Porque uno en casa Sí Me agrada La sinceridad Niñalita Sí De todo Porque en casa Nada más vejo Los animalitos Y afuera Sale uno A ver qué compra Distraer la mente Todo Pero como no se puede No hay transporte Nada No podemos Salir a ningún lado Nada más quedarlos En casita No queda No queda otra opción Aguantar Aguantar ¿Cómo has hecho con este calor? Niñalita Es aquí Soportándolo Sí Porque no quiere ni llover tampoco Hay canícula Sí Mire que ahorita Así todos los agricultores Y esta agua que cayó para temporal Les está haciendo falta Las mil piezas Porque hoy muchos agricultores Están afligidos Que los cultivos Se asentaron Las mil payas Sí Porque como no quiere llover Y cómo hizo para que viniera La niña Dina Soñó con ella La llamó por telepatía ¿Qué hizo? Un pajarito me avisó No, pero algún ritual o algo ahí Pues para que apareciera No, nada Nada Oraciones ¿Qué está tratando de decir? No, profe ¿Qué está tratando de rituales? Aclare No, no Mire No, no Está viendo la gente No, fíjese lo que Le ando Le ando Fíjese lo que ella me pide Me pide algo imposible Me dice que aclare Yo no puedo aclarar Nunca he aclarado Lo he intentado Hasta con lejilla me he bañado Ni nada Ni nada Claro Me pide cosas imposibles Cosas imposibles me pide Ahora, Dineita Viera La dama de las buenas noticias La veo que está chiñando ahí Ajá Coménteme ¿Qué pasó, Dineita? Nuestro amigo Angelito De Canadá Le mando a los libres Con nuestra amiga Isabel de Francia Muchas gracias Angelito de Canadá Que Diosito me lo bendiga Y que me lo cuide siempre Ahí donde él se encuentra ¿Y quién Dios? Isabel de Francia Y a Isabel de Francia Que Diosito me lo bendiga siempre Isabelita de Francia Que se le ha unido Y que le dame muchas bendiciones Bueno, fantástico Aquí está Doña Lita Algunas palabras para los suscriptores del Salvador Stort Bueno, que muchos saluditos y bendiciones Que Diosito me los cuide mucho, verdad Porque sabemos de que esta pandemia está a nivel nacional Y que Diosito los cuide y los proteja mucho donde quiera que ellos se encuentren La langosta no ha venido por acá No Gracias a Dios esa plaga no Solo Dinita Viera No, tampoco Tampoco El perrito creció, ¿verdad? Sí Y Daniela Esperanzita Para que lo veas Para que lo veas Que grande Eso se hizo Que bonito El hijito de la estrella Hermoso, hermoso Sí Y Deicita Son amigos de Deicita Hola Deicita ¿Cómo está Deicita? Bien Un gusto saludarla Deicita Y usted, ¿qué hace? En las clases está usted No ¿Sí? No ¿Le dejan tareas? ¿Hace las tareas? Sí No, muy responsable usted Deicita Sí Bueno, excelente Sí, necesito Ay, muchas gracias ¿Por qué? De verdad no lo esperábamos Bueno, muchas chicas Bueno, gracias a don Angelito de Canadá Isabelita de Francia A don Angelito de Isabelita Verdad Y que los mandó esta bendición ¿Verdad? Gracias a Dios Ajá, ¿cómo dijo? Ya la hecha talla está embarazada ¿Ya? De verdad Sí O sea, no pierde el tiempo Pues Aprovecha No, pues sí O sea Aprovecha las lunas Acabar Sí Ya va a ser mamá Ya, hallo con su domingo 7 ¿Sabe para qué son las lunas llenas? Pues sí Pues sí Pues sí ¿Vale? Son un momentito Ajá, deje de molestar a los perritos Deje de molestar a los perritos, por favor Estoy molestando Sí Bueno, fantástico Aquí están disfrutando Bueno, excelente Un agrado visitar la Gracias Niñalita Gracias Así continúe usted Rejuveneciéndose Ay, gracias Gracias por lo obvia Que ya no lo somos ¿Por qué usted lo dice? No, ya no Ya no Ya no lo somos Ya no lo somos Dijo y puso la bolsa por ahí No, usted la hubiera seguido Pues sí Es que son momentos Son momentos Aquí la puse nada más No, aquí la vemos siempre radiante Siempre Muy entusiasta Doña Lita Siempre Y nosotros Muy felices Ajá, dinita ¿Qué está haciendo usted? Rompiendo el protocolo Fuera de cámara No, no, no Por eso Abrásela pues Abrásela De todas maneras Ya lo había hecho Son momentos Ay ¿Cómo me molesta a ella? ¿Se dio cuenta? ¿verdad? Sí Yo sufro Sufro bastante Pero no lo pienso Venir aquí Sí No, ya se extrañaba Ya los dos Por ese lugar Sí La oscuridad también No Palpemos No No Sí No Sí, o sea ¿Usted no vio que el día se puso opaco en la tarde? No Como una nube negra No, no No ¿Era el anuncio de que yo venía? No Sí No lo vi Ah, no lo vio No Sí No, no lo vi Bueno, volvemos en breve con más Bueno, saluditos y bendiciones para todos los amigos Volvemos en breve con Con maíz Con maíz Sí Atolito Tamalito Tortitas Y Riguas Riguas Volvemos con maíz Volvemos con maíz Vuelvemos con maíz Vuelvemos con maíz